La cúrcuma, contraindicaciones y efectos secundarios. Tiene un sabor cálido, amargo y se utiliza con frecuencia para dar sabor, pero la raíz de la cúrcuma también se utiliza ampliamente en la medicina natural. Contiene una sustancia química de color amarillo llamado curcumina, que a menudo se utiliza para colorear los alimentos y cosméticos. Contraindicaciones de la cúrcuma. A pesar de ser un remedio natural, la cúrcuma no está exenta de efectos secundarios. Esta planta podría alterar el curso de varias condiciones de salud y dar lugar a eventos inesperados. En algunas personas, el consumo de fármacos o el padecimiento de ciertas enfermedades contraindicarán, de forma parcial o absoluta, la suplementación de cúrcuma. Obstrucción de la vesícula biliar. ¿Por qué no puedo tomar cúrcuma? ¿Qué papel juega la cúrcuma en esta situación? Según algunos estudios, la ingesta de esta especie provoca que la vesícula biliar se contraiga, expulsando su contenido con fuerza. Si somos desafortunados, cabe la posibilidad de que este depósito de minerales sea demasiado grande como para ser expulsado. En ese caso, formará un tapón que impedirá la salida de la bilis. Esta obstrucción puede llegar a provocar el temido cólico biliar. Esta patología provocará dolor, náuseas y vómitos. Además, si la bilis, estancada, se infecta, podríamos llegar a sufrir un cuadro grave que requerirá ingreso hospitalario. Por esa razón, los expertos recomiendan que no consumas cúrcuma o curcumina si eres propenso a sufrir problemas de la vesícula biliar. Mejor es prevenir que curar. Diabetes afecta la cúrcuma a mis niveles de azúcar en sangre. Lo cierto es que los experimentos que relacionan a la cúrcuma con una mejoría de los síntomas de la diabetes se han realizado sobre animales, ratas de laboratorio. Necesitamos estudios con voluntarios humanos para poder comprender mejor las acciones de la cúrcuma y su influencia sobre los niveles de azúcar de nuestra sangre. Sin embargo, sí que sería prudente evitar los suplementos de cúrcuma si padecemos diabetes. Es posible que el extracto de esta planta asume su efecto al de nuestra mediación habitual, insulina, metformina u otros medicamentos químicos, provocando una caída del azúcar en sangre o hipoglucemia. Esta situación es extremadamente peligrosa. Es posible que la cúrcuma que puedes adquirir en tu supermercado más próximo no afecte a tu glucemia o azúcar si la utilizas como una especie culinaria para darle sabor a tus platos. Aún así, es conveniente que consultes con tu médico si pretendes cocinar con cúrcuma a menudo. Coagulación sanguínea. ¿Puedo tomar cúrcuma si van a operarme? Esta es una de las advertencias más importantes que debes considerar si estás pensando en suplementarte con cúrcuma. El polvo de la raíz de cúrcuma lángue puede afectar a la capacidad de coagulación de la sangre, haciéndola más líquida y predisponiendo al sangrado. Por esta razón, no debes suplementarte con cúrcuma al menos dos semanas antes de someterte a una cirugía. ¿Fármacos? ¿Puede la cúrcuma interactuar con mi medicación? Si utilizamos la cúrcuma como un suplemento, debemos tener en cuenta que sus acciones podrían interferir con el efecto de nuestra medicación habitual. Si estás tomando algún fármaco, consulta con tu médico antes de utilizar la cúrcuma. ¿Infertilidad y endometriosis la cúrcuma es un remedio o una contraindicación? La cúrcuma vuelve a desconcertar a los expertos. Las propiedades antioxidantes de esta especie podría evitar la destrucción prematura de los espermatozoides. Sin embargo, la cúrcuma en dosis elevadas ha demostrado ser capaz de paralizar a los espermatozoides. Algo similar ocurre con la endometriosis. En este desorden, el tejido del útero o endometrio puede invadir otros órganos, provocando menstruaciones abundantes y extremadamente dolorosas en las mujeres. En casos graves, puede provocar infertilidad. Por este motivo, se recomienda que las personas que sufran de infertilidad, independientemente de su sexo, y las mujeres con endometriosis, sean precavidas a la hora de utilizar cúrcuma. Consulta a tu médico antes de utilizar esta sustancia. La cúrcuma es probablemente segura cuando se toma por vía oral o aplicada sobre la piel por un máximo de ocho meses. La cúrcuma es segura cuando se usa a corto plazo. La cúrcuma generalmente no causa efectos secundarios significativos. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, náuseas, mareos o diarrea. Muy bien, espero que este video de la cúrcuma, sus contraindicaciones y efectos secundarios, te sean de gran ayuda para así evitar excederse en su consumo. Me encantaría saber de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos en el canal, ya que hay varios temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego amigos y amigas.